Y otro tema importante también que lo comentan es respecto de las llamadas spam. Serio problema. Mire, es un serio problema porque, para comenzar, ¿qué dice la ley? La ley, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que ninguna empresa puede hacerte llamadas, enviar mensajes, mandar correos electrónicos, haciendo publicidad, ofreciendo sus productos o servicios, si tú, como usuario, no lo has autorizado de manera previa y expresa, expresamente, sí, yo quiero que me hagas publicidad, mándame publicidad. Si tú no has dado ese consentimiento claro y expreso, no te pueden llamar. Porque antes, hace algunos años, la cosa era al revés, ¿no? Antes existía un mecanismo in the copy que se llamaba, gracias, no insistas. Es decir, si tú no querías que te llamaran, si no querías que te manden publicidad a tu correo, o por mensaje, o por WhatsApp, o lo que sea, tú tenías que inscribirte en un registro especial que se llamaba, se llamaba, digo, porque ya no está vigente, gracias, no insistas. Pero luego la ley cambió, y la ley dijo, ¿por qué el usuario, el consumidor, tiene que darse el trabajito de hacer un trámite para inscribirse en un registro específico que se llama, gracias, no insistas, para que no lo llamen? Cuando la cosa es al revés, es decir, nadie tiene derecho a llamar a las personas, nadie tiene derecho a invadir su privacidad para hacerle publicidad. Porque tú estás almorzando, estás cenando, a veces fines de semana, te levantas a contestar al teléfono y dices, señor, lo estamos llamando del banco tal para ofrecerle un crédito. Señor, perdón, sí, para comenzar, ¿quién me dio mi teléfono? Yo no le di mi teléfono. Usted me está llamando para ofrecer un servicio, sí, pero es un beneficio para usted. No quiero, no pueden hacer llamadas. Ustedes me dirán, pero sí todo el día nos llaman. Es más, yo jamás contesto ahora números desconocidos, porque los números desconocidos seguramente es gente que te está llamando para ofrecerte algún producto o algún servicio. Esto es ilegal, repito, es ilegal. Lo que pasa es que lo siguen haciendo porque Indecopy no se ha puesto los pantalones, no se ha puesto firme. Ha multado, sí, a un par de empresas, pero no con la severidad del caso, ¿no? Entonces aquí estamos, Indecopy, que realmente ejerza su autoridad. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Dónde denunciar si no dejan de llamarme para ofrecerle servicios? Yo les recomiendo grabar estas llamadas. Cada vez que ustedes reciban un teléfono que saben que es spam, activen su grabador en el teléfono y graben. Y digan, sí, señorita, ¿y quién me llama? ¿De dónde me está llamando? ¿De qué empresa me está llamando? ¿Quién le ha dado mi teléfono? ¿Usted y yo le autorizan a usted a que me llamen? Graben eso y con eso perfectamente el Indecopy tiene, no digo puede, tiene que iniciar un procedimiento sancionador contra las empresas. Espero que lo haga por él. Gracias.